El predio más cercano para que la universidad inicie el cumplimiento parcial de la acción popular 428 de 2009 y la construcción de la nueva sede se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén en la avenida Carrera Séptima número 166-51. Este predio está compuesto por cuatro lotes, el lote A, C y D de propiedad del Ministerio de Educación Nacional y el lote B de propiedad de central de inversiones CISA-SA. Predio que en el año 2011 fue transferido por el Ministerio de Educación Nacional a título gratuito a CISA. En el año 2021 el Ministerio de Educación Nacional elevó una propuesta inicial a la universidad para realizar la transferencia a título gratuito de la totalidad del lote A, un área parcial del lote C y un área parcial del lote A sobre el costado norte para un área a transferir y aproximadamente 14 mil metros cuadrados. Transferencia condicionada a la compra del lote B. En la vigencia 2022 la universidad realizó el informe de diagnóstico integral para la propuesta del Ministerio de Educación Nacional y para el lote B de CISA. Adicionalmente realizó el avalúo para la compra del lote B de propiedad de CISA, negociación que no se logró materializar debido a la diferencia en valor de las dos entidades. En consecuencia la universidad realizó informes técnicos construidos en conjunto con la academia de acuerdo a la creación de nuevos programas y crecimiento de la población, con el fin de sustentar ante el Ministerio de Educación Nacional la necesidad de la totalidad de los lotes que componen el predio. Finalmente en el gobierno anterior no se pudo realizar la transferencia por la condición anteriormente mencionada. Con el nuevo gobierno se solicitó reunión con presidencia y con el Ministerio de Educación Nacional, no siendo posible a la fecha. Así las cosas, fue delegada la secretaria general del Ministerio de Educación Nacional y en reunión de octubre se socializó una nueva propuesta para la universidad, la cual consiste en transferir, oígase bien, la totalidad del lote C y la totalidad del lote D, para un área aproximada de 20.760 metros cuadrados, quedando pendiente la definición de las áreas de acceso para el desarrollo del proyecto. En este sentido, en el último Comité de Verificación de Seguimiento a la Acción Popular del año 2022, con ocasión a la propuesta realizada por el Ministerio de Educación Nacional, la universidad planteó una proyección para las áreas de acceso del predio, no solo sobre el costado norte, sino sobre el costado sur, las cuales son objeto en este momento de revisión por parte del Ministerio de Educación Nacional.